Venir desde los Llanos Orientales, representando a mi universidad, la Universidad de los Llanos. Es un placer estar hoy en Barranquilla, Puerto Colombia. Gracias Gonzalo Tobal por invitarnos. Gracias a todos ustedes. Hoy, en este precarnaval, venimos representando a nuestra universidad. Tenemos el placer de presentarles el folclor de nuestra tierra. Les vamos a presentar un foro por recio, para que vean cómo en los Llanos Orientales se baila y se goza. Igual que todos ustedes, con ustedes, la Universidad de los Llanos. Tiene el placer de presentarles un foro por recio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Llanos, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!